y madre mía, que calor ya hemos llegado al nuevo hotel ahora os cuento como hemos hecho con el tema maletas y tal pero antes os enseño por aquí tenemos como un jardincito con una piscinita barra, charca y luego por aquí por aquí está la cama que tiene pinta de ser bastante cómoda y nada, por aquí está el baño con la bañera el retrete, tabla y aquí la ducha que está abierta y este té lo cogimos el otro día por booking hace dos días nos salió por... ¿cuánto nos salió? 74 las dos noches 38 a la noche sí, 38 a la noche bastante bien de precio y para lo que queremos que es dormir y ya está genial y hay una nube que tiene pinta que va a diluviar esta de ahí cambio rápido me he puesto bañador porque estoy con la regla entonces tengo la tripa súper hinchada así que eso y nos vamos de compras porque no hace día de playa así que vamos a ver tiendas y tal que la zona de Changgu está muy guay para ver tiendas restaurantes, tal, tal, tal aunque primero un café porque estoy con atención por los suelos no te parece brutal no entiendo su estilo no entiendo su estilo no entiendo su estilo de fin ya muy buenos días Hoy es domingo, ayer grabé súper poco porque estaba bastante dolorida, estaba bastante plof Y luego por la tarde fuimos a dar un paseo con un amigo de Jorge y luego cenamos con ellos Y me daba como siempre un poco de vergüenza pues ponerme a grabar, así que no grabé nada Pero cenamos en un sitio muy chulo, la verdad Cenamos muy rico, estuvimos como tomando algo antes en una zona de la playa, tal Muy guay el plan, la verdad Y nada, por eso tampoco grabé mucho Pero hoy es nuestro último día aquí en Changú No sabéis, o sea, esto se acaba chicos, no sabéis que pena me está dando Me quedan tres noches, no sé si llorar Horrible, así que bueno, son las nueve y pico, vamos a desayunar Que por acá hay un montonazo de sitios chulos, que es la zona de Changú como la zona más... ¿Cómo decirlo? Como turística en sentido de que hay muchísima gente Entonces hay un montonazo de locales muy guays Un poco de soltar un poco billete Pero muy chulos Y nada, vamos a ver un poco la zona Nuestro último día de playa también, porque luego vamos a Ubud, que ahí es selva, piscina y tal Así que mi último día de playa Podemos ver el sunset en la playa Sí Si no hay nubes Una cosa, podéis ver lo moreno que está este hombre Ven aquí, George O sea, yo estoy como blanca, pero este hombre está... Espérate Hostia, es algo moreno ¡Pam! No, no, es que tenéis toda la espalda y está súper negro O sea, yo pensé que estaba moreno Te puedes ir Te puedes ir Aquí no hemos venido a superar mi moreno Entonces, lo mismo vamos al sunset, que me haría mucha ilusión Y... Vamos a cenar en un sitio de dumplings Que nos recomendó ayer un amigo de Jorge Vale, a Jorge y a mí como que nos flipa la comida china, tal no sé qué Y los dumplings nos encantan Y cuando nos dijo que había un sitio, bueno, solo hay dumplings Ya está El día ya está hecho Así que... Os voy enseñando Venga, bebé Hoy se ha despertado a una hora bastante buena La verdad 9 de la mañana Bueno, no sabéis el drama Anoche, qué miedo De repente, llegamos a la habitación Y había como... Como... Mini... Bichos redondos crujientes, ¿no? Y me dice, Jorge, son chinches La peor cosa que me he podido decir Porque yo ya estaba emparando Vale, toda mi mesilla estaba llena Supuestamente de chinches Todo el suelo Me voy a meter en la cama Y de repente en mi almohada había una Trauma Trauma Y luego ya como que matamos todos los bichos, tal Y estaba bastante como... No me puedo dormir porque estoy intranquila Mate Vale, mato Y estoy mirando a la pared Y sale un pedazo rico Enorme Enorme Total, que dije Por favor, levántate y pon la mosquitera Porque Aunque no haga nada En mi mente Voy a estar tranquila Y voy a dormir Así que aquí tenemos la mosquitera Puesta malamente Que solo nos cubría la cara Y he dormido En la misma postura Que ha sido Envuelta por la mosquitera Hecha una bola Toda la noche Que me he despertado En la misma postura Y me dolía Maza las piernas y la espalda Muy heavy, muy heavy Pero bueno Anécdotas de Bali Me he pedido un smoothie de banana Con peanut butter Dátiles Y no sé qué más Me he arriesgado Y él un zumito de naranja Tampoco Un zumito de naranja Dice ¿Qué? Si es un zumo de naranja Tiene naranja Lima Fresas Y un par de cosas más Que la fuego Bueno Hoy he arriesgado yo ¿Qué es esto? Hemos pedido Algo Por recomendación Ah, que está vacío Yo sé que estaba relleno Qué decepción Creo que son huevos Y lo metes dentro de esto Vale Aquí estamos pasando el día La verdad es que La playa de Changú Es muy fea Y está como sucia Pero bueno Está todo el mundo Intentando hacer surf Por un segundo Se me ha pasado por realmente Intentarlo Pero se me ha quitado el pensamiento Paso Es muy complicado Pero hay un montón de gente Para aprender Y bueno Me he puesto hoy el bikini Que nos he enseñado De Bojodot Que es súper chulo Favorece mucho La playa es esta Para que os hagáis una idea Es muy larga Para andar Está guay Pero la arena es oscura No hay nada bonito No sé Hemos parado Hemos parado A comprarnos Bueno a comprarnos A tomarnos Unos pasteles Que ya sabéis Que Jorge es la persona Más golosa Del planeta Y es como un sitio Así como muy fino Así que Que le hacía más ilusión Para ir a tomar Unos pasteles Así que hemos parado A mí la verdad Que el dulce Me da bastante igual Que tampoco me ha gustado mucho Porque soy más de chocolate negro Y ahora nos vamos 40 minutos En moto A una playa Que por lo visto Es muy guay Con arena negra Y tal Y como con las palmeras tumbadas A ver el sunset Ya como despedida De De la zona Esta de Bali El sitio Mirad que bonito es Con las lucecitas Y lo guay Es que hay como Un campo de arroz Literalmente Enferente Y puedes comer En esas mesas Con esto De vista Me parece Súper 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 chulo Si os gustan Los dumplings Por favor Venid aquí De loco Esto es rico Esto es de Bamba ¿No? Qué barbaridad Tiene un toque picante Pero es muy rico Por aquí tenemos De ¿De qué era esto? De traje Lo ha dicho Sí Y por aquí Dim sums O dim sums No ¿Cómo se llama? Dios Dios Y un dim sum De Nutella Que era como un osito ¿Cómo se llama?